Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este momento de reflexión de Conectados con Cristo. Hoy el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos del 49 al 53, nos da un mensaje muy interesante. Jesús expresa un deseo ardiente de transformación radical. El fuego que Él quiere ver ardiendo se puede interpretar como la purificación y renovación que su mensaje trae al mundo. Esta purificación no es una tarea fácil ni confortable. Esto implica conflictos, desafíos, tanto internos como externos. Hablaremos de tres puntos para nuestra meditación personal. El primero tiene que ver con el fuego de la transformación. Recordamos que Jesús habla de un fuego que ha venido a traer a la tierra y desea que ya estuviera ardiendo. Este fuego simboliza, ya habíamos dicho, la purificación y la renovación, pero de nuestras vidas, con el mensaje misionero que Jesús trajo al mundo. Es un llamado a dejar atrás todo lo viejo y abrirse a la transformación que nos conduce a la vida plena en Dios. El segundo es la división como consecuencia del discipulado. Jesús afirma que su venida no trae paz, sino división. Este no es un llamado al conflicto por sí mismo, sino una consecuencia de seguirle verdaderamente. Como nos dice el Papa Francisco, hagamos lío. Pero no es un lío de desorden, sino aceptar y vivir el Evangelio con nuestra vida, dando testimonio. La división refleja la profundidad del compromiso necesario para ser discípulo de Cristo. Y por último, queridos hermanos, el compromiso radical y prueba. Jesús se refiere a una terrible prueba, que debe pasar aludiendo a su pasión y muerte. Esto nos muestra que seguir a Cristo implica estar dispuestos a enfrentar nuestras propias pruebas y desafíos. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.